buen día mi nombre es rafa mora de vivero suculento y el día de hoy les voy a grabar un vídeo de reproducción de suculentas a partir de hojita que es una manera pues asexual de clonar las plantas para tener muchas nuevas ya que hay unas especies que no te dan prácticamente hijos o solamente se pueden reproducir por semilla y hay algunas que les voy a enseñar ahorita que no muchos saben que se pueden reproducir por hojita quédense para verlo que creen que creen ya se acabó el reto de los 30 días hoy es el último día o sea descontando les los dos días que no llegaron a la meta de likes que no hicimos vídeo ya serían 28 vídeos con el día de hoy y pues mañana quiero hacerle echaré un vídeo de plus así que vamos a hacer mañana otro vídeo así que este es el penúltimo vídeo del reto pero pues ya no le vamos a pedir likes obviamente ya si les gusta denle like compártanlo comenten cualquier duda que tengan y quédense para ver el vídeo y lloremos todos juntos yo no quería que se acabara se hizo bien rápido y muchísimas gracias a todos los que han llegado nuevos al canal que le han dado a las notificaciones para que les les recomiende nuestros vídeos espero y les gusten los siguientes que hagamos no vamos a ser tan constante como ahorita porque es muy muy difícil por eso también nosotros les pegamos las metas de likes para que nos incentivarán también a llegar a hacer el vídeo diario todos los días todos los días hacer vídeo diario también porque pues nosotros aquí atendemos a público aquí nosotros tenemos abierto y ya es la que edita los vídeos así que hacemos todos nosotros dos y también enviamos las plantitas a todo méxico es un gran labor pero logró con gusto se logró y vamos a seguir no reclamo cuántos como yo quería subir tres por semana más los plus que hagamos como de trasplantes porque queríamos hacer vídeos de trasplantes y de arreglos esperemos y hagamos cinco por semana no o sea tres por semana más esos dos y yo le dije a chade que hiciéramos como reels cortitos pero los días que no hacemos vídeo hacer los riesgos cortitos así que tenerles vídeo diario pero van a hacer los vídeos cortitos los que no van a ser de los tres es que yo quiero hacer vídeos trasplantar a o sea que existen chidos y haciendo arreglitos y así bueno comencemos vean lo que tenemos aquí me traje una un ejército de echeveria purpusorum y todas son purpusorum pura son purpusorum de semilla ninguna de aquí es clon como pueden ver son de diferentes fenotipos y creo que casi nunca explicado que es un fenotipo o un morfotipo son la misma planta probablemente de la misma cruza de o sea de papá y mamá de la misma especie pero salen diferentes como son de semillas son genéticamente diferentes por eso salen algunas más oscuras algunas más blancas algunas más puntiagudas algunas más cortitas algunas crecen más grandes pero siguen siendo purpusorum y eso puede variar en todas las plantas que son de semilla ya cuando son clonación que es lo que les voy a enseñar a reproducir hoy todas salen exactamente iguales a la planta que vamos a reproducir y déjenles enseño algunos de los resultados que nosotros hemos tenido a base de clonación de estas plantas pero por medio de hojitas y miren aquí tenemos una que está aquí es la hojita donde yo se la quite y dije vamos a ver si funciona la metí un poquito y tiene aproximadamente dos a tres meses de cuando la puse y vean ya tiene ahí su roseta ya estas de aquí tienen poquito más de medio año ya son plantas muy muy grandes o sea comillas grandes también fueron reproducción reproducción de hojita y se las quité obviamente a esta que está aquí a un lado este es un híbrido de purpusorum esta no es una purpusorum pura esta se llama Dionisos o Dionisios no sé cómo se pronuncia Dionisos Dionisos sí porque este sí es híbrido 100% este es muy 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 gordito no sabemos o no sé por qué otro parental sea y acá al lado tenemos otro de los que nos encanta que nos gustó un montón es la Echeveria Fabiola es otro híbrido de purpusorum y acá tenemos nuestra fabiola más grande la verdad yo creí que no iba a crecer tanto pero pues viniendo de la purpusorum pues si son de deporte bastante grande es pruina nunca te he preguntado según yo no creo que sí tienen poquito pero ni se nota sí sí tiene mira pero no se nota prácticamente es una micro capa de pruina como que las hojas nuevas la tienen pero las viejas ya se les cayó de esta nos piden un montón nada más que es bien lenta en reproducirse así que lamentablemente hoy le vamos a dar baje algunas hojas como esta ya ocupa trasplante no la vamos a destrozar completamente está probablemente queda la mitad de pequeña pero esta pues le vamos a quitar las hojas de abajo y luego ya la vamos a trasplantar porque si ya necesita urgentemente y esta va a estar bastante difícil de trasplantar porque vean en qué maceta está ya ni siquiera se ve la tierra y tiene que un rosario variegado que creció gigante vean esto cuánto medía esto unos 40 50 centímetros y eso que le hemos dado la vuelta y le hemos dado la vuelta y esto era más largo porque nosotros le hemos agarrado lo cuando crece y le damos la vuelta para que no se hiciera tan tan largo tanto tiene acá abajo y esto está aquí descolada porque le quiero regalar unas hojas a una amiga a pris si nos estás viendo te mandamos un saludo hola pris ahí va una hojilla sí le quiero regalar porque le gustó y le dije que le iba a regalar ahorita vamos a ver pega porque nunca la hemos podido reproducir es más ni siquiera le hemos trasplantado y de hecho la mejor manera para quitarles hojitas a tus suculentas es cuando ya la vas a trasplantar porque si tú se las quieres quitar así ahorita en sus macetas puedes dañar mucho a la planta porque no puedes agarrar bien en el lugar donde la vas a tronar la paloma sabanera se la va a morder la pam la pam se quería comer una huilota la pam es bien agresiva con los pajaritos empezamos con cuál vamos a empezar yo quiero empezar con las chiquitas vean este de aquí lo seleccioné porque me gustó un montón es un fenotipo que está como oscuro y si se fijan del centro está más morado y las puntas las tiene súper súper largas las hojas y dónde va a poner el sustrato ah ya vi dónde espera espera quiero preguntarles si mañana quieren que les grabemos el vídeo por toda la colección pero así súper súper detallado a ver cuántos vídeos dura o el vídeo de cómo estresar suculentas les voy a dejar dos comentarios acá abajo el que más tenga like es el que vamos a también en instagram vayan a instagram vamos a escuchar aquí el sustrato yo no tenía tanta raíz está probablemente hubiera aguantado más tiempo en esta maceta pero las vamos a reproducir estas es más fácil quitarle las hojitas cuando las des plantas porque las calas un poquito para atrás y para un lado y probablemente salgan bien o mal como en esta vez ya no me dejan mal está salió bien y así tienen que salir también a ver te las voy pasando las de aquí tienen que intentar agarrar las demás abajo ya salió está aquí también vamos a quitar está aquí también ya en cuanto empiezan a salir las demás ya salen más fácil pueden que las primeras se truenen pero las que vienen empiezan a salir más fácil también ya salen solas la vas a dejar a la mitad igual estas no plantarlas al puro que es lo que lo muestres como bien de cerquita así sin moverte si espera cuando yo te diga tres 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y checamos quedó bien vamos a quitar otras 2 o 3 y vean tienen que salir completitas y así es como se puede reproducir déjenles enseño aquí tengo otra maceta y para los que crean que no tiene muy buena tasa de que funcione esto vean aquí todas traen bebé y brote creo que menos una pero ya trae raíz mira esto trae bebé y brote trae bebé y raíz perdón bebé y raíz bebé y raíz bebé y raíz bebé y raíz esta de aquí no tiene todavía brote creo pero ya trae raíz va a ser porque estaba cortada estaba golpeadita pero vean que bonitas y todas son de la misma planta oye y las enterraste o las dejaste así nada más por fuera ahorita les enseño vamos a sacar esta otra primero quitar toda la tierra de las raíces se ve muy brusco pero no yo le doy golpecitos así chiquitos con el dedo y se cae bastante fácil la tierra con amor con amor a ver si esta salió o este se cayó solo se salió más fácil el otro al principio estaba más difícil ¿Quieres dividir los fenotipos? no ¿los vas a revolver todos? si ya luego los distingo ¿con dedicatoria? jajaja ¿se da raja? si, si, con todo con dedicatoria ¿para quién? ¿a quién se lo dedicamos? ¿para el que le estás hablando y acabaste de hablarle a todo el mundo? no ¿todavía no? no, todavía no porque para todos los que nos están viendo dice Richard está mi tío aquí viéndome a ver a ver yo creo que ya la veo muy chiquita pero no pasa nada ya y esto lo vamos a dejar secar una semana la sombra donde no le llegue ni la lluvia ni el sol directo por eso es la sombra jajaja sin sol jaja y vean dejen saco el chiquitito es que es la primera vez que hablo ¿has visto ese video? si la sé es la primera vez que hablo bueno no, ya hablaba pero en un video yo así en mis primeros videos pero vean esto cuéntales, cuéntales en mi primer video decía buen día mi nombre es Vivero Suculento y aquí estamos en Rafa Mora y no es broma eso dijo una vez y me dijo que lo borrara y lo editó lo editó Chade y ya no salió pero hubiera ah mira trae dos bebés ese blanquito es porque estaba enterrado no es variegado ni nada cuando están enterrados se hacen de color blanco pero esta está súper bonita y esperemos tener 100 de estas después de darles darles en su mouser uy se escuchó son semillas son semillas de ¿la ventas está arriba? no yo no de los árboles caen semillas sí se le dan trancazos al plástico se van a se están se quieren reproducir ah sí salió bien creí que había salido te la paso si salen mal cortadas a veces pueden llegar a sacar raíz pero no sacan brote o sea tienen que salir bien 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 cortadas y no no va a funcionar a veces de todas formas aunque no la cortes bien tienes probabilidad de que no salga por eso tienes que intentarlo con muchas hojitas ¿qué les va a hacer son semillas esas? no estas son sus hojas vean cómo quedaron las purpusorum ya están todas deshojadas y todas las hojitas ya quedaron aquí vean de todas todas estas hojitas salieron de una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de diez plantas salieron un montón de hojitas que ni ganas de contar me dieron que son demasiadas vean esto y esperemos que algunas hojas nos den más de una planta como esta de aquí que ya trae dos dos bebés y pues en un futuro vamos a tener muchas purpusorum ya se nos oscureció vamos a echar acá esta uy que me da un miedo lo peor es que abajo hay hay rosarios variegados te detengo si y si quebras la maceta ni modo por eso si la quebras mejor no si sale ya salió no 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 jálale jálale poquito no 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 si si va 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 espera ay ya se ve bien burroso esto jajajajajaja jajajajaja no dejen sus macetas tanto tiempo sus plantas en macetas tanto tiempo y ya 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 en macetas de barro oh my god rafa se esta enredando mira de cerámica si yo que queda de barro no es de cerámica pues le gusto la humedad a esta planta y el rosario porque como son de cerámica Guardo más el agua Uy, y ahora como vamos a desenredar A ver El pincel Es como una falda Le estoy quitando la falda Vean, que poquita raíz tenía Esto de raíz tenía todo el rosario ¿No se tronó? No, no, no ¿No se tronó? Vele Sí, era muy poquita Para semejante cosota Y vean este No manches, era el sustrato cernido Le encantó Le gustó Pero vean esto Que se nota que tenía mucho tiempo sin trasplantar La Echeveria Fabiola Todas las hojitas fuera Y ahorita le vamos a quitar unas hojitas para reproducir también Quitamos aquí todo el excedente Esta sí generó un montón de raíz Vean esto Y vean la planta Rafa ya se ve bien borrosa Ya no está enfocando bien No salió completa Ya le quité aquí dos hojitas Ya estoy todo lleno de tierra Y esperemos Ya van dos que salen mal Están bien difíciles de quitar Es que también cuando están bien hidratadas Truenan Truenan solas Pero estas dos salieron bien ¿Te las paso? ¿Sí? Sí, esas dos salieron bien Las voy a enseñar Están un poquito golpeadas Pero sí brotan No están golpeadas Es del exceso de agua Tronó Se le hicieron estrías Pero sí brotan de ahí Sí A eso no le pasa nada Salió ¿Sí? Sí Ya vi cómo No, no Se truenó Rafa se está desesperando Porque ya hay luz No me desespero Pero sí se ve bien Me desespero Porque quiero reproducir esta Y casi no tenemos Nada más tenemos esta Y la otra más chiquita Y creo que tenemos otra Nada más Y aparte como esta está muy grande Todavía está más difícil De quitarle hojas Así que quiten las hojas Cuando estén chiquitas ¿Como de cuatro pulgadas? Como esta Porque esta ya Están largas las hojas Y se parten a la mitad Cuando las intento quitar Tengo que ver bien Que sean las de abajo Miren Porque si intento quitar Una que esté en el medio O sea que haya otra hoja Delante de ella Se truena Siempre se truenan Tienen que ser las que estén Hasta mero abajo Del tronco No Ahí se partí a la mitad Tiene que ser Con toda la delicadeza Es que quítale a estas Que ya Ajá No Quítale a estas Que no funcionaron Para que te dejes Quitar las otras A ver esta Venga Se dejó También Me voy a ir en el hilito De las que ya quité Si ya se dejaron Es que si dejas Las tronadas También Les hace tope Miren Ya Toma Ya Rafa Si ¿Cuántas van? De esa Cuéntalas Porque le puedo quitar Otras rondas Así ya quedó Miren Esta como estaba muy grande Casi no se le notan mucho Las hojas que le quité Pero le quitamos 20 hojas O poquito más de 20 Acá las tengo en la parte De abajo Miren Ay Se cayeron una Miren Ya aquí puse sustrato Este es nuestro sustrato Preparado Y Así es como yo Coloco las hojitas Para la reproducción Las pongo en una maceta No la lleno Hasta el tope Dependiendo de que tan Grande estén Las hojitas Que vas a plantar La ponemos Y le ayuda Que no esté tan Tan hondo Tan Perdón Tan 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 Arriba el sustrato Porque les queda Como de soporte Para que la hojita No esté totalmente Acostada Y las podamos poner De la parte de arriba Siempre tiene que ir Así en la parte de arriba Como están agarradas En la En la mamá Para que el brote Salga más rápido Para arriba Porque siempre sale De este lado O casi siempre sale Del lado de este Y la raíz sale Para abajo Así lo Lo vamos poniendo Yo como una Coronita Esta le iba a plantar Al revés Miren como quedaron Ya las hojitas De purpusorum Estas más o menos En unas dos o tres semanas Empiezan a sacar Las raíces Ya pasando mes Mes y medio Empiezan a generar El brote Pequeñito Ya los dos meses Ya se va a ver Como esta hojita Que les enseño aquí Que ya tiene la planta Bien formadita Pero nunca le quiten La hoja Espérense hasta que La hoja donde salió Se muera sola Porque la misma hoja Le puede ayudar A seguir creciendo Más rápido Nunca quitársela Para que crezca mejor Que sola se caiga Era todo por el video De hoy Espero les haya gustado Y servido de algo Recuerden que abajo En la descripción Les dejamos los enlaces De todas nuestras redes sociales Me gustó mucho Hacer este reto Que si fue un reto Y también mucho Para Chade Porque ella es la que Edita los videos Y pues estar grabando Todos los días video También fue muy divertido Porque pues les mostramos Todo lo que hacemos Literalmente De trasplantar Injertar Conocer a Candibú Pues no todos los días Pero también les mostramos esto Y que bueno que fue También en el reto De los 30 días Ya estas que tengo aquí Pues ya se me acabó la luz Ya mañana me va a tocar Darles su esquejeada Y su trasplantada Y pues todas las que les quité hojitas Recuerden esperar Hasta que ya se seque Una, una semana y media Dependiendo como la grande Yo creo que si la voy a dejar Poquito más de una semana Para que sequen Todos los cortes Que le hice de las hojas Recuerden Seguirnos en Facebook También Y en Instagram Que quedan abajo En la descripción Nos vemos hasta un próximo video Bye Bye Se nos fue la luz Se nos fue la luz En todo el barrio Que padre Saluda Saluda Richard Hola Saluda